Cuando pienso en ti, mis noches se llenan de sol Cuando pienso en ti, mi frío parece calor Recuerdos del ayer, encuentros de ficción Solo los dos, olvidar no podré jamás El sabor de tu boca linda, mi amor Yo quiero vivir con los que son amigos Tu amor es hombre de una estrella, que yo jamás podré alcanzar Y tras de tu divina huella, quizás la muerte de encontrar Voy a ser muy bien entre tus brazos, jamás mi pecho debe tener Si estás tan lejos de mi vida Si estás tan lejos de mi ser ¡Suscríbete al canal! Amar sin venir Vivir no como vive un rey Eso es lo que tú y ella piden de este mundo cruel La gente sin razón Les quiere impedir su amor Que no ven Al hacerlo rompen el corazón Más no comprenden que es mejor Quitar envidia sin vivir en paz Morir sin dudas ni dolor Tu gente adulta vas para atrás Voy mirando como el río va pasando soledad Pasar Con los ojos entristecidos Y sigo mirando al río Pasar 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 Al amor que es tuyo y mío No lo quiero ver llorar Voy sintiendo intenso frío Y sigo mirando al río Y sigo mirando al río Pasar 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 Donde el río va Allí va mi amor Donde el río va Morirá tu amor Donde el río va Morirá tu amor Donde el río va Allí va mi amor Donde el río va Morirá tu amor Donde el río va Allí va mi amor Donde el río va Morirá tu amor Volverás Volverás algún día Y querrás decir Que te fuiste sin pensarlo Y que cambiarás No sé qué hacer que podré decirte, no lo sé, podré perdonarte, no lo sé, que jamás se me olvidaste. Y al llegar a mirarte, volveré a pecar, en besarte y abrazarte, como lo hice ayer, no sé qué hacer. ¿Qué podré decirte? No lo sé, podré perdonarte, no lo sé, que jamás se me olvidaste. Muy contento estaba yo, tenía que ver a mi amor, que era Alice. Me asomé a la ventana, y asombrado quedé, al ver un automóvil muy grande pasar, adentro y baliz con un hombre a la par. No sé por qué razón, ella con él se marchó, que estaba decidido a declarar de mi amor, y hoy no sé qué voy a hacer, sólo hay triste, no hay que destinar. Hace tantos años, mi silencio yo guardé, pues hace mucho tiempo que amándola estoy, mi destina hoy se fue, y no sé qué voy a hacer. Crescimos juntos, solíamos pasear, escritos nuestros nombres, en un árbol están. Crescimos juntos, solíamos, 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 solíamos. Ahora ella se va, quizás no volverá Con las manos ella dice adiós Y el coche va, alejándose más No sé por qué razón y ya con él se marchó No estaba decidido a declararle mi amor Hoy no sé qué voy a hacer, solo el triste me quedé sin nadie Hace tantos años de silencio yo guardé Pues hace mucho tiempo que amándola estoy Mi vecina hoy se fue y no sé qué voy a hacer sin nadie Me contaron por ahí que te han visto llorar Llorar por mi ausencia Me contaron por ahí que arrepentida estás Que buscas mi presencia Yo sufrí por tu amor Aguanté hasta lo peor Porque yo te adoraba Me trataste muy mal Y te fuiste por ahí Sin importarte nada Es difícil volver a empezar un amor Que ya se ha terminado Es difícil querer a la misma mujer Que nos ha traicionado Me contaron por ahí que te han visto llorar Llorar por mi ausencia Me contaron por ahí que arrepentida estás Que buscas mi presencia Retorna mi mente Bella como luz Iluminarás mi ser Retorna mi mente Dulce como miel Acariciaré Tu piel Como ahora llega a mi sueño En la intimidad En la intimidad Y que feliz seré Te quiero besar Te quiero besar Te quiero besar Yo no sé lo que me pasa Si yo no sé lo que me pasa En mi sueño El recuerdo de ti Me hace muy feliz Y de improviso Tus labios junto a mí A mi interés Una sonrisa Tu cara palidece Con mi beso Mi amor se ha disuelto Con el viento Y todo se ha muerto En un momento Con el viento Tenés Y todo se ha muerto Y todo se ha muerto En un momento En un momento En un momento Cielos, se ha perdido un ángel No lo he encontrado allá, porque está conmigo aquí Tu amor es celestial, baby Tú pensas que no soy, baby Pienso, no lo entiende Realmente no lo entiende ¿Quién eres tu vecindera? Tú sabes Tu amor es como tuya Que puedo ver por todos lados Tu amor me ha dado un gran poder Se ilumina todo mi rostro Con un arco iris de amor Me dice amor celestial Y sin pensar, yo te amo cada día más El cielo, se ha perdido un ángel No lo he encontrado allá, porque está conmigo aquí Tu amor es celestial, baby Tus besos tiernos son, baby El cielo, el cielo, el cielo El cielo, el cielo El cielo, el cielo El cielo, el cielo Tu besos tiernos son, baby Tu amor es celestial, baby